Bienvenidos a una nueva cápsula de sabiduría. El elemento del día de hoy es causa y efecto, el poder de la acción. Para un líder es fundamental valgar que sus acciones están alineadas a su sueño de vida, a su propósito de vida. De tal manera que un líder está perfectamente claro que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, si el líder en su momento quiere unir a un grupo, el mismo entonces provoca la unidad, sabiendo que como resultado se unirán mucho más a ellos. Si el líder mismo comienza a dividir al grupo, será el resultado que obtendrá. Esto es algo muy sencillo que seguramente es fácil de entender, pero que pocos líderes en realidad lo ejecutan. El poder de la acción tiene que ver con alinear tus acciones al resultado que buscas. Así que el día de hoy tengo una pregunta para ti. ¿Las acciones que están haciendo el día de hoy nos conducirán al sueño de vida que tienen? Hasta la próxima.